Hola amigos míos, ¿cómo están? Yo feliz de volverme a encontrar junto a ustedes aquí en mi bloque. Como es lunes y es inicio de semana, pues yo quise renovar mis energías. Y por eso me vine para acá, para llenarme de buena vibra, de esta vibra riquísima de la naturaleza, de este sol maravilloso, de este ambiente. Y mientras yo disfruto acá, yo quiero que ustedes también la pasen excelente. ¿Cómo? Viendo la mejor programación musical que por supuesto nos tienen hoy nuestros BJs. Así que de inmediato, sin más preámbulos, vamos a ver a los dos primeros. Hola, soy Giselle, este es mi bloque y quiero a Chris Brown, Eminem y Eminem con Rihanna. Hola, soy Adriano Cabrera y este es mi bloque. Quiero pedir tres canciones, que serían la de Gym Class Heroes, Mr. Heard, Justin Bieber y LMFO. Amigos míos, si ustedes quieren estar conectadísimos junto a nosotros, pues nos pueden encontrar en Twitter, arroba canal Man TV. Nos pueden escribir también a www.bantv.cl y en Facebook nos pueden encontrar como Bantv. Nos vemos mañana a las 6 de la tarde en punto como siempre, por aquí, por aquí, por Bantv. Chau, chau.